Hola amigos de Colo Mochilero, en esta oportunidad estamos haciendo un nuevo informe sobre una yerba importantísima en la Argentina y de calidad especial. Van a ver que vamos a charlar ahí de vuelta y vamos a ver cómo es el contenido y vamos a ver la molienda, vamos a ver el sabor y vamos a ver todo lo que introduce en la historia de romance, que lo tenemos ahí, pero en ese caso, después lo voy a poner acá arriba, el contenido adicional, pero en este caso vamos a estar con la romance especial, una calidad suprema. Ahí vamos con eso, no se mueva de ahí, ahí vamos, Colo Mochilero, ahí vamos. Bueno amigos de Colo Mochilero, acá estamos con la romance especial, como le venía diciendo, una yerba de alta calidad. Ahora le vamos a mostrar el contenido, cómo es la yerba, es una yerba de mucha calidad, de mucha calidad el sabor, es muy importante también para la salud propia también, para que tengamos un buen estado físico y anímico. Amigos de Colo Mochilero, estamos aquí, ahora vamos a ver la yerba, y ahí vamos. Bueno amigos de Colo Mochilero, ahí les voy a mostrar lo que es la calidad esta, es una yerba especial, como dice el contenido acá, que podemos leer, especial. La yerba romance, como la pueden apreciar ahí, si la ven, espectacular. Es de alta gama, como podemos decir, y ahora vamos a abrir el paquete. Un paquete totalmente laminado, un paquete que conserva totalmente el contenido por mucho tiempo. Si la dejamos afuera, al intemperie se va a conservar muchísimo tiempo. También contra la humedad, contra el sol, contra toda situación orgánica que suceda exteriormente. O también adentro de la casa puede haber mucha humedad y eso también lo controla este envoltorio. Un envoltorio muy fuerte, resistente a golpes. Como ustedes pueden apreciar, este plástico es bastante duro, muy duro. Ahora vamos a ir al contenido, a la yerba, ahí, no se mueva. Ahí estamos, ahora vamos a sacar con una cucharita, que tengo acá, le vamos a sacar un poquito. Mire lo que es esto, mire, si pueden apreciar ahí. Mire. Lo echamos ahí. Y ahí usted va a ver lo que es esta calidad de yerba, esta mistura que tiene. Y este molienda, yo diría entre fina y palo muy propiciamente pequeños. Ahora seguimos, mire, mire lo que es esto. Mire, si puedo apretar atención, mire ahí. Mire lo que es esta yerba. Bien verdecita, fina, de hoja fina, y el palo bastante pequeño. Podemos apreciar. Esto es romance especial. Mucha calidad romance especial. Ahora después le vamos a decir sobre la cebada. Mire. Ahí, ahí, ahí. Mire, mire. Ahí, ahí con él. Pete atención ahí, mire. Mire que lindo. Ah, espectacular. Le vamos a ir sobre la cebada y también sobre, ahí tiene el contenido. Bastante verdecita y bien pronunciada. Espectacular. Probar esta yerba significa encontrar una especialidad totalmente distinta y diferente. Ahí seguimos. Bueno, amigos de Cueros Mochileros, ahora vamos a contar un poco de la historia. ¿De qué es la historia de Romance? La historia de Romance se basa en un lugar muy tradicional de la yerba mate. Romance, establecimiento, está en la provincia de Misiones. En San José, en San José, provincia de Misiones, Don Miguel, ha habido de progreso en esa nueva tierra, forma su familia con Doña Catalina Carabén y se ubica en un lugar donde hay más de 100 años. Esta planta elaboración, esta planta elaboración, elabora mate, yerba mate, Romance, Romance, calidad superior. Esta yerba, usted ve la yerba, por ejemplo, esta, ve el color que tiene y el estacionamiento que tiene y eso le da una mejor salud para lo que está tomando usted. Usted está ingiriendo salud, usted está ingiriendo algo que le va a hacer bien a su cuerpo. Como yo le decía en los otros videos, tiene, por ejemplo, vitamina y tiene un montón de contenidos, fósforo, hierro, magnesio, que le va a hacer favorable a su estado mental y físico. Acuérdese de esto. Esta es el cultivo, acá están las hojas, como uno puede ver, y yo le voy a decir el cultivo como es. Las semillas frescas, lavadas y limpias, una vez secas y sembradas, entre los meses de marzo-abril, en planta blanda, de tierra vegetal y recubierta luego por un ligero mantillo de buena tierra vegetal, liviana, con abundante riego y buen cuidado. Germina y brotan entre los 30 a 60 días. Cuando la plantita alcanza a tener tres o cuatro hojas, se las lleva a vivero, donde se las mantiene durante nueve meses a un año, mediante media sombra. Esto va de nueve meses a un año. Y bien regadas hasta el momento de su traslado al lugar definitivo. Se efectúan las plantaciones con un máximo de hasta mil plantas por hectárea en curva de nivel, a efecto de presentar los cultivos. Bueno amigos de Colo Mochilero, como les venía diciendo, en otras etapas tiene el cultivo, la cosecha, el secado, el estacionamiento y el envasado, un envasado muy bueno. El secado y el estacionamiento de esto tiene que tener 24 meses o más, o un poco más algunos, en algunos casos. Y estamos con esta review muy buena. Tiene una extensión en el cebado y también tiene grandes beneficios. Que Dios los bendiga mucho. Suscríbanse, denle like si les gustó el video y seguimos con otra review dentro de poco. No se muevan del canal, que pronto tendremos más. Pero siga tomando, pruebe esta hierba y pónganmelo en los comentarios si les gustó o cómo fue. Pero descubran romance especial. La romance tradicional se la voy a dejar para que usted lo vea ahí y vean la diferencia entre una y otra. Esta es más suave y de otro tipo de hoja, otro tipo de estacionamiento, otro tipo de cosecha, distinto. Pero bueno, descúbrala y ahí va a haber un mundo diferente. Fuerte abrazo, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo. Hasta luego, bendiciones.